muy buenas tardes mi gente bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores estamos por acá como es de costumbre verdad con informaciones importantes estaremos hablando sobre un pago de un subsidio que para muchos ya está disponible y también estaremos hablando quiero que sepan que la tarjeta todavía no está puesta señores porque veo que se están volviendo locos por ahí por un grupo todavía no han pagado el programa superante se lo estoy diciendo desde ahora comprende hemos dicho en diversas ocasiones que el pago será entre 26 y 27 y ojalá que sean porque posiblemente y lo pongan antes pero yo lo espero según mi opinión yo lo estoy esperando según mi análisis entre miércoles y jueves así que ya ustedes saben ya había lunes bien entonces sin más preámbulos les recuerdo que tienen que suscribirse al canal primero porque es la única manera que a usted le lleguen todas las notificaciones de las informaciones que subimos que son extraordinariamente importantes verdad y le dan a la campanita verdad le dan a la campanita para que lleguen a todos todas las notificaciones y también le dan me gusta el vídeo para que se reposición y la gente conozca la información también vamos a hacer un breve comentario con respeto al pago a mucha gente que deberían estarle pagando y por acá le vamos a decir el por qué todavía no están recibiendo el pago bien bueno lo primero es que ya al beneficiario que desde ayer para acá ayer y hoy ya están cobrando el bono gas para que se pero no se lo estoy diciendo no vayan todo corriendo pensando que está disponible para todo porque no es para todo lo que está disponible ya es posible que los próximos días sí pero ya al beneficiario que están cobrando el bono gas cuáles son esos beneficiarios no sabemos la cantidad pero pensamos que son los beneficiarios que nuevos porque hay una cantidad de beneficiarios que fueron integrados en este mes que le pusieron el bono gas así que les he soltado que se verifiquen la plataforma de ades en línea porque ya la plataforma de ades en línea está funcionando comprende que se verifican primero y sabemos que los beneficiarios viejos ya se le está se les refleja desde hace varios días comprende pero lo nuevecito verdad lo nuevo que cobraron a comenzaron a cobrar en el pasado en los últimos meses se pueden verificar para ver si le incorporaron ese programa bono gas porque quiero que sepan que se lo están poniendo a lo nuevo no a todo pero si se lo están poniendo a lo nuevo entonces les soltamos que no es que vayan todos porque no para todos ya están disponibles al parecer es un proceso y lo van y lo están activando poco a poco comprende recuerden que ya cuando pongan la comida un día después dos días después es que se lo deposita a todos los beneficiarios del programa superate que son beneficiarios del bono gas pero como le dije anteriormente desde ayer ya al persona no solamente nuevo incluso con la tarjeta vieja que me han estado reportando que ya cobraron el bono gas y no son pagos viejos para que sepa no son viejos comprende entonces por otro lado hay un tema que yo quiero comentar ya con respecto a una serie de beneficiarios de agosto julio y esos meses así que no han podido cobrar hay hay algo que que de mí que sabe entiende hay personas que dicen por ahí que trabajan dentro de las oficinas que es porque están haciendo una migración primero porque están haciendo una migración del vhd mencioné hasta el banco que no debí mencionar pero ya lo mencioné de vhd al banco de reserva al beneficiario de programa superate que recibían los pagos a través del banco de hd y están teniendo problemas por ahí entonces lo están inmigrando para donde para el banco de reserva son detalles que usted no lo va a haber por ningún otro lado y ese uno de los del por qué al beneficiario que no es tan con que todavía no han cobrado esperamos que se lo paguen juntos comprende eso atrasado esos meses esperamos que se lo paguen juntos porque es propiedad de ellos verdad otra cosa es que hay tarjeta de esa que ya lo hemos mencionado muchas veces que no sirven que se la dieron un beneficiario nuevo y esos pobres infelices que deberían estar ya cobrando esa comida no se lo pagan porque le dieron una tarjeta que no sirve valga la redundancia solamente se ve aquí en república dominicana pero ustedes saben que eso es normal ahora bien lo que yo le voy a decir ahora lo que yo estoy pensando sale de mí no sale de ninguna institución sale de mí es lo que yo pienso de lo que está pasando con el porqué la migración de vhd al banco de reserva sale de mí comprens es una hipótesis es algo que yo creo ustedes recuerdan qué que las mayoría de las personas afectadas con el fraude en enero y en febrero la mayoría no yo creo que fueron todos alrededor de 95 mil verdad que fue así esas personas afectadas eran del banco de ayer y la mayoría de los problemas técnicos que se ha visto en los últimos meses con los pagos de superate vienen de donde? del VHD para que se entiendan por eso la migración porque hay muchos beneficiarios ahora le estoy diciendo lo que yo pienso porque hay muchos beneficiarios que que no han recibido pago o que recibieron o que si están recibiendo pago pero duraron 3 y 4 meses sin cobrar que tuvieron problemas y tuvieron que cambiar la tarjeta por la siguiente razón primero eran del banco VHD y fueron clonadas sus tarjetas ese banco para resolver el problema y devolver el problema de ese mineral que se perdió dijo que de su parte iba a poner 60 millones de pesos para devolvérselo a los beneficiarios afectados el banco dijo que lo iba a dar pero quiero que sepan que comenzaron los problemas y se lo ponían a uno y a otro no comprende? entonces esa gente que no cobró ese dinero a tiempo o que está teniendo inconveniente es porque esos 60 millones que ellos dijeron que iban a poner se lo han ido descontando eso es lo que yo pienso se lo han ido descontando a los beneficiarios o sea como reportando que lo están pagando y no están pagando y eso ha traído mucho inconveniente ha traído mucho problema porque ha traído mucho problema ustedes saben eso no es eso no es encondido eso no es un secreto para nadie no es un secreto para nadie que después de enero y febrero los problemas no han mermado en el programa super alto y cada mes ustedes lo saben que es así muchísimos beneficiarios reportan que no le pagan y por qué pero cuando van a la oficina que le dicen que todo está bien porque piensa en eso piensa en eso cuando van a la oficina personas que no le pagan un mes y dos meses y luego le pagan cuando van a la oficina y dicen pero todo está bien ve que te van a pagar cuando van nada algo está pasando ahí porque está bien tanto en el banco y tanto en la oficina ¿por qué? porque la cuava la pagaron o la están pagando los beneficiarios comprende y hasta que ese dinero esos 60 millones de pesos no regresen al banco van a seguir los problemas por ese banco parece que han detectado algo y están emigrando beneficiarios de ese banco para el reserva eso es lo que yo pienso esa es mi humilde opinión si usted quiere usted deja su comentario por ahí porque para nosotros es importante comprende les recordamos que estamos por Instagram y por Twitter cualquier pregunta que usted me quiera hacer aunque yo no le conteste de alguna vez siempre saco tiempo para contestar los mensajes por Instagram Santo Mesías Suárez señores también le quiero mencionar que ya lo lo estuve tratando en en los videos de esta mañana y es que que ya están llamando del centro entonces usted tiene que mantener su correo a cuarta como dicen por ahí está pendiente a su teléfono si usted no coge llamada desconocida les recomiendo que si usted se registró y puso su número de teléfono espere una llamada desconocida comprende para que después no diga que no se lo advertí también le queremos recordar que si yo quiero vamos a tener aparte de la transmisión en directo que hacemos a las 8 de la noche por este canal estaremos por tendencia en CTV haciendo una pequeña transmisión porque como viene por el censo vamos a estar duramente pasando las informaciones vamos a estar atentos de todo lo que diga la oficina de estadística y estaremos pasando las informaciones a ustedes ya están llamando y esperamos también que lo estén haciendo a través de correo y por el canal tendencia STV a tutoriales de todo lo que usted quiera saber con respecto a censo hasta el momento señores chao se les quiero mucho y nos vemos más tarde si llega cualquier otra información que entendamos que sea importante para nuestros seguidores lo estaremos pasando por aquí no importa la hora y el momento conmigo adelante chao nos vemos conmigo